Le di hasta abajo y se le vio el gistro No es más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.